hola ahora mis amores soy vicente scrap bienvenidos a mi canal hoy os traigo videíto del reto de cerecitas arte y scrap que es hacer una tarjeta pop up y colorear un sellito o varios sellitos yo tengo este troquel para hacer tarjetas pop up voy a utilizar esto lo estoy haciendo en colaboración con bibi craft he utilizado este troquel voy a utilizar la la colección de esta de julie nutin que es súper vieja no sé de qué año será de 2015 pero no me acordaba que la tenía ahí entonces veremos los papelitos que vamos a utilizar voy a utilizar estos sellitos de tea time de café este y eso es la la colección pues ya veremos cómo cómo sello los como coloreo los sellitos deciros que yo no soy una experta coloreando que no se colorea bien utiliza ver versafine que ya la he rellenado eso es un vídeo que saldrá más adelante de lo que compré donde la compré el reenque reenque y nada corazones ya está todo dicho no primero que si no estáis suscritos por favor suscribíos y darle a la campanita para que youtube os avise de los vídeos que vaya subiendo este os invito a que paséis por los canales de las otras teresitas que hayan subido vídeo y dejarles un lindo cariñito han hecho preciosidades este nada yo como siempre digo dentro vídeo quiero Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí vamos a utilizar un trozo de cartulina decorada para darle volumen a esto. Solo los pequeños, estos de aquí, estos de aquí, ya está. Voy a intentarlo con la Distress Oxide Pickup Feather y ya está. Pues... Seguimos... Bueno... He pegado los papelitos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya está. Tengo este. Tengo este que pegarlo aquí y aquí poner un imán. Un imán. Aquí me parece que voy a poner dos imanes. Porque son pequeños. Porque son pequeños. 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 Y a lo mejor no tienen fuerza. Y ya está. 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 Este lado... Pues este lado sí que ya lo voy a pegar. De este lado no... Puedo poner, sí. De este lado puedo poner imanes y de este lado también. No. Sí. Sí, porque este lo pego fijo y de este lado no lo pego fijo. Entonces, vamos a ver cómo lo puedo hacer Si esto lo quiero así Más adelante me doy cuenta de que los imanes no pueden estar con la cinta doble cara Porque se pueden quitar Entonces le pongo un poco de bloc Y así ya me aseguro de que esté bien pegado Bueno, le he puesto tres corazoncitos aquí Pero ya no lo hemos terminado He pegado esto y le he puesto estos sellitos que vienen juntos ahí en BB Craft Y he utilizado la Distress Oxide Picket Feather y la Walnut Stay Que es aquí que lo he sellado Ahora quiero simular una bolsita de té Así que voy a utilizar esta roqueladora que tengo Ya he cortado el tamaño que yo quería Y a ver si puedo No voy a tener que hacerlo a mano Un lado Y ahora el otro Bueno, ahora no sale Y lo vamos a poner La cintita Como viene En los paquetitos Así Vamos a meterlo por aquí Ay, qué difícil esto Cuando uno le tiemblan las manos Cuando uno le tiemblan las manos Sin ser Son completo Lo Alberto L алbago ¿Qué es lo que tiene que tener que ircedor? bueno corazones pues hasta aquí ha llegado el vídeo así ha quedado la tarjeta pop-up espero que os haya gustado este no he dejado la medida porque como es un troquel mirad el troquel es este y este troquel mide y de 22 por 11 mis amores pues hasta aquí ha llegado el vídeo espero que os haya gustado así ha quedado la tarjeta esta tarjeta se puede poner así y se ven los imanes pero claro si lo ponéis así no se ve podéis poner así se puede hacer también para ponerle aquí fotos pero esto yo no lo he hecho para poner fotos quizás la regale este no he puesto nada más porque ya creo que así está bien no necesita nada más ya sabéis que he utilizado este para hacer esto de aquí y lo del centro es otro troquel que tengo que es de vivir creas también y los seguidos estos que están aquí son los que he utilizado este dar unas gracias por vuestro apoyo por regalarme likes por suscribiros por dejarme lindos mensajitos este muchas gracias a todos os dejaré el link de las otras cerecitas aquí debajo y de los canales nuestros de de facebook y de instagram para que os animéis también a participar ya y podéis subir las fotos en nuestro facebook este también os dejaré los links de estos productos de vivicraft el link donde donde podéis apuntaros para si tenéis más de 100 suscriptores pues colaborar con ellos este sabéis que estos productos bueno a mí me gustan me gustan sus troqueles también estoy enamorada de ellos bueno corazones pues nada que nos veremos en un próximo vídeo que muchos 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 besos para todos un gran abrazo y hasta la próxima